Saludos amigos, bienvenidos a otra edición de Acceso Total. En esta ocasión contamos con el comienzo de la celebración del mes de la herencia hispana, en donde contamos con personalidades de la comunidad que hacen un cambio día con día. Hoy platicaremos del baile y cómo este va de la mano con nuestra comunidad latina. Veamos. En Acceso Total comenzamos la celebración del mes de la herencia hispana y de qué mejor forma que dándole tributo al mejor pasatiempo de todo latino, el baile. Es por eso que nos dimos a la tarea de visitar a nuestros amigos de United Rines para hablar del vínculo entre el baile y nuestra herencia hispana. Bueno, yo siento que la música latina te llega al alma, te llega al corazón y eso se nota mucho en cualquier actividad donde uno esté. Uno puede estar en una actividad y de momento sale la música latina y es que es algo que te entra por dentro a todo el mundo, no importa que seas hispano o como no seas hispano, es algo que te llega al alma. Yo digo que sin cultura no hay baile, porque son diferentes expresiones que utilizamos en los pasos y todo eso viene de tu cultura dependiendo de donde tú vengas, si vienes de África, son estilos diferentes, si venimos de Sudamérica, del Caribe. Lisbeth Ramos, conocida como la nena de la bachata, es una de varias integrantes de United Rines que se encarga de impartir clases de baile para aquellos con experiencia y para aquellos tímidos y principiantes, llevándolos en un viaje de ritmo y sabor. Es una mezcla de muchos diferentes estilos. Yo en lo personal cuando doy clase latina vas a bailar tanto como salsa, como samba, como guajira, como bachata, como merengue. Como te puedo tirar un reggaetón, como podemos utilizar algunos pasos de hip hop y música urbana. Así que es una mezcla de muchos estilos. Hay variedad de bailes que se ofrecen aquí en el estudio, baile contemporáneo, está el tap, está el lyrical, está ballet, hip hop y baile latino. Y como cada historia tiene un principio, Lisbeth nos explicó los inicios de United Rines. Este estudio lleva ya alrededor de 27 años ya en el área de Meriden. Se han movido en muchas localidades, ya en esta localidad lleva aproximadamente 16, 17 años. Sinceramente puedo decirte, llevando ya como más de 10 años aquí en el estudio, es una familia. Somos toda una familia aquí. En este mes de la herencia hispana, no podemos olvidarnos de lo que más nos gusta y divierte, que es el baile. Algo que Lisbeth lleva en su alma como muchos latinos. Es una manera de expresarse y creo que nosotros los latinos tenemos un sazón distinto a otras culturas y es nuestra manera de poder demostrar el sazón que tenemos, el sabor, lo que sentimos. Somos personas de mucho sentimiento y a través del baile se puede demostrar muchísimo. Entre baile, vueltas y movimientos pegajosos, la nena de la bachata nos explica el significado de la herencia hispana para ella. La herencia hispana para mí significa quién yo soy, me define, es quién yo soy como persona. Soy latina, soy puertorriqueña y súper orgullosa de serlo. Le recordamos sintonizar acceso total durante todo este mes para las celebraciones del mes de la herencia hispana y todos los proyectos que tenemos para usted. Hasta la próxima.